Pego con todo el número 142 ¡Hola, amiguetes de los cartones mágicos! ¡Bienvenidos a un nuevo Pego con todo! ¡Saludos especiales a Roten y sus emoticonos! ¡Bienvenidos a un nuevo Pego con todo el número 142! Como siempre en directo en viernes, en el día de hoy tenemos pocas noticias, la verdad. Pocas noticias y terminaremos con una nota sobre la despedida de este podcast. Hasta la vista, babies. Este podcast se va. Ha sido bonito mientras ha durado, pero este podcast desaparecerá durante por lo menos mes y medio, durante seis semanas en las cuales estaré ausente. Y bueno, os lo explico al final. Os lo explico al final. Antes de eso, las noticias. Tenemos un Secretler nuevo. La serie de Secretlers dedicadas a los signos del Zodíaco. En este caso, en agosto, pues tenemos el signo Leo. Y la tierra básica elegida es una llanura con esta ilustración. ¿Vale? Ya falta menos para que se termine esta abominación de Secretlers conmemorativos de signos del Zodíaco. Vale, noticia que esto sí que ya es un poquito más noticia. Las novedades de Magic Arena, pues que en verano van a hacer una rebaja de mejoras cosméticas del juego. Van a sacar un montón de bundles con esas mejoras cosméticas que no te sirven para montar mazos, pero sí para que... Bueno, pues yo qué sé, no sé para qué sirven realmente las mejoras cosméticas. Para mejorar tu autoestima, si la tienes baja, supongo, algo así, porque... Bueno, pues no lo sé. Pero bueno, que podemos comprar las tierras básicas de Tokio, que salieron en Kamigawa. Estas tierras son chulísimas. Son chulísimas. En cartón son una preciosidad. En digital, pues también. Son un poquito confusas. Además, la paleta de colores no siempre se corresponde muy bien. Por ejemplo, las llanuras es muy rojiza. El pantano también es rojizo. El resto es también el bosque y la isla es también. La isla no pasa el test de la isla, porque esto es un maldito río con un puente cruzándolo. Y barquitos, pero bueno, hay agua, con lo cual hay maná azul. Vale, más mejoras cosméticas, fundas y cosas así. Mira, estas tierras básicas también molan. En esta sí que la paleta de colores está perfecto. No son tierras básicas, sino que son las Checklands. Las Checklands de colores, amigos. Glacial Fortress, Sunpetal Grove, Rootband Crack, Dragon School Summit y Drowned Catacomb. Los Secret Lairs. Las tierras básicas de Secret Lairs y algunas cartas con arte especial y de Secret Lair, pues nos las sacan en Magic Arena también para que las disfrutemos. Estas me molan. Son ilustraciones muy de mi estilo, así muy abstractas, pero que además viéndolas, se distingue muy bien la paleta de colores de los colores que da la tierra. Me gustan. La verdad es que me gustan estas bastante. Y bueno, y más que sacarán, para que os gastéis vuestros oros y gemas tan difíciles de conseguir y ahorrar en mejoras cosméticas. Y luego de Gladiator hablamos a continuación. Y aparte de esto, bueno, que las tonterías de siempre. Y que tenemos este fin de semana un Historic Metagame Challenge, el Metagame Challenge de Historic. Y en cuanto al Quick Draft, pues comienza hoy. Durante dos semanas vuelve Kamigawa Neon Dynasty. Después, durante dos semanas, regresa Alchemy Horizons Baldur's Gate. El draft que todos estamos evitando. Y después, las dos primeras semanas de septiembre, Streets of New Capena. Y en cuanto a los Midweek Magic, la próxima semana tenemos Historic Artisan. A continuación, Omniscience. Después, Future Alchemy. Es decir, el Alchemy tras la rotación. Y luego, Last Call. Que no se sabe lo que es Last Call, pero que bueno, que puede molar. Lo que sea. Y nada más. Nada más que comentar lo de Gladiator. ¿Qué es Gladiator? Pues Gladiator es un formato creado por jugadores. De la misma manera que en su momento, Commander EDH. fue creado por jugadores. Es un formato bastante parecido a lo que es Commander. La verdad, se juega con 100 cartas. Singleton. No se puede llevar más de una copia de la misma carta. Excepto tierras básicas y cartas de estas que no tienen límite de cartas. Y con todas las expansiones de Magic desde el principio. Excepto que en Magic Arena, pues con las cartas disponibles en Magic Arena. Sale con 5 cartas baneadas. Feel of the Dead, Natural Order, Nexus of Fate, Oko y 3 Ferry. Lo cual está muy bien. Y bueno, pues es un formato raro. Y que lo van a poner a modo de prueba en Magic Arena durante unos días. Cuatro días de la próxima semana. Y se caracteriza, es parecido a Commander. 100 cartas, Singleton. Pero el comandante no es una criatura legendaria o Planeswalker. Sino que es un hechizo. Es un hechizo. Tienes un hechizo que puedes jugar siempre que quieras. Lo tienes a tu disposición. Cada vez que lo juegues tienes que pagar mana extra. Eso es Gladiator. Entonces nos ponen por aquí unos mazos de inspiración. Con un Azorius Control. Y el hechizo es Supreme Phantom. El hechizo puede ser también una... No, perdón. Supreme Phantom es quien lo crea. Es el nombre de la persona que lo creó. Azorius Control de hechizo recurrente tendrá, pues yo que sé, una ira. Seguro, una ira. Algo así. Track 2000 Range tendrá, pues yo que sé, un matabichos, supongo. El Monorrojo Agro tendrá, pues una chispa o cosas así. Entonces, bueno, pues todo lo que sea probar. Formatos diferentes en Magic Arena, pues bueno, pues no está mal. Eso sí, coincido con Rotten, pues que en vez de dedicar sus esfuerzos a programar formatos que al final no aportan demasiado, pues podrían dedicar esos esfuerzos a meter las cartas que necesitamos para que Explorer sea Pioneer de una vez. Y eso sería un esfuerzo mucho más útil para los jugadores de Magic Arena. Pero bueno, va, está bien. Podría ser mucho peor. Todo está bien en el mundo del Magic. La noticia ha sido un poco más grande desde la semana. Ni siquiera es una noticia. Es comentar el artículo del estado del diseño de este año de Maro. Maro, que es jefe de diseño de Magic desde 2003, cada año va sacando un artículo en el que resume el año de Magic desde el punto de vista del diseño, lo que salió bien, lo que salió mal, todo esto. Fijaros, desde 2005, que va sacando cada año uno. ¿Cómo vamos a echar de menos a Maro cuando se jubile? Y este año, pues lo dice, de este año que realmente es año de Magic, es decir, va desde septiembre hasta agosto. Los highlights, lo mejor del año, lo que mejor funcionó desde el punto de vista de diseño de Magic en estos últimos 12 meses, fue que siguieron expandiendo los límites de Magic, haciendo cosas que hace unos años parecían imposibles que se pudieran hacer en Magic, pues ahora las hacen posibles y continuarán con el tema este, porque se vienen por ahí las pegatinas, o sea, imaginaos. Luego, que siguen haciendo ajustes a la Color Pie, a la filosofía de cada color, que siguen este, bueno, y que adaptaron el diseño al feedback, a los comentarios de sus clientes, que son los jugadores. Los jugadores reaccionan, diciendo lo que les gusta, lo que no les gusta. Magic Wizards, pues toma acciones adaptando su producto a lo que le gustan los jugadores, más que nada, pues para vender más, por supuesto. Y en esto, pues aunque no lo nombra más que en un punto en el artículo, se nota que todo el artículo habla mucho de Commander, habla mucho de Commander, todo está centrado alrededor de Commander y efectivamente el feedback de los jugadores es, queremos más Commander y Wizards, bueno, yo para mí, está llegando al límite de lo que los jugadores de Commander pueden absorber. Pero ahí estamos. Lecciones, cosas que salieron mal. Necesitan ser más conscientes de sobre la compatibilidad hacia atrás, que cuando sacan cartas nuevas, esas cartas interaccionan de alguna manera con las cartas del pasado, o incluso mecánicas nuevas pueden interaccionar de alguna manera con mecánicas o sinergias del pasado, y eso deberían tenerlo en cuenta. Fijaos que durante muchos años Wizards esto básicamente se la sudó, porque de Vintage y Legacy ni se preocupaban, lo dijeron muchas veces, que no testeaban esos formatos, y aquí nos está diciendo que sí, que tienen que preocuparse, que tienen que ver las interacciones que pueden suceder con las cartas nuevas cuando se juegan junto con cartas del pasado. Esto, una vez más, está hablando de Commander, porque Commander sí es un formato eternal, que usa cartas de toda la historia de Magic, cartas del pasado y cartas muy modernas, y que a Wizards le interesa que sea un formato que lo trata con cariño, porque es ahora mismo lo que le está dando los dineros y los jugadores. Entonces, aquí te está diciendo que vamos a preocuparnos de esta cosa, aunque solo sea por Commander, sin citar Commander. Necesitan tener cuidado con la complejidad, es otra lección. La verdad que se les fue bastante la pinza en las últimas expansiones, con la complejidad, con la cantidad de texto que hay en cada carta, y todo esto que te obliga a que si en la mesa tienes siete permanentes, tienes que leer de siete permanentes, que es como leer un pequeño libro para ver las posibles sinergias entre ellos. Aquí la verdad que creo que sí que se les pasó un poquito la balanza. Y que tienen que mejorar la manera en la que presentan sus productos, porque dice que hubo algún producto que no lo presentaron muy bien, y que los jugadores entendieron una cosa, y luego al ver el producto real, pues como que se decepcionaron porque no era lo que esperaban. Esto posiblemente se refiere al Double Feature, esa expansión que sacaron en enero, con cartas de Innistrad Hombres Lobo e Innistrad Vampiros, que la gente se esperaba que fuera una expansión con lo mejor de cada una de esas dos expansiones de Innistrad, creando un ambiente de draft muy bueno, y con arte nuevo, marcos nuevos, algo visualmente muy atractivo, y lo que hizo Wizards fue coger las dos colecciones, ponerlas juntas, y pasar las ilustraciones a blanco y negro. Punto. Nada más. O sea, fue la expansión más vaga a la que menos horas han dedicado Wizards en toda la historia posiblemente, y el resultado se notó que fue muy malo y muy decepcionante. Vale, ahora, para cada expansión, Innistrad Midnight Hunt, Hombres Lobo, lo mejor, las mecánicas fueron muy populares, pues bueno, Decade, Disturb, y el día y la noche, pues sí, mecánicas chulas, que salió bien la adición de brujas y horror, cuentos de terror. Salió bien, porque bueno, en Innistrad eso es lo que mola, que a los jugadores les gustó el regreso de personajes anteriores, por supuesto, eso siempre gusta, y los jugadores disfrutaron de, bueno, pues del nuevo ciclo de tierras multicolor. Vale, pues muy bien, cosas que salieron mal, que en la expansión dedicada a los Hombres Lobo no había muchos Hombres Lobo, y eso sí, fue bastante decepcionante. Vamos a ver, se llama Innistrad Midnight Hunt, lo anuncias como que es la expansión dedicada a los Hombres Lobo, y luego había pocos, realmente había pocos, y no buenos Hombres Lobo en la expansión, una decepción, por supuesto, que el día y la noche lo hicieron mecánicamente diferente del día y la noche del Innistrad original, y esto sí, fue una decepción, no una decepción, porque yo creo que mecánicamente puede tener más sentido el día y la noche como funciona ahora, pero claro, es que ahora nos encontramos con cartas de día y noche que se dan la vuelta de una manera, y otras cartas de día y noche que se dan la vuelta de otra manera, y esto es confuso, muy confuso. Y que los colores estaban desequilibrados en limitado, por supuesto, el mazo azul-negro de Zombies era el que jugaba todo el mundo, y Azorio, perdón, y blanco-negro también era bastante poderoso, Orzhov, y que Double Feature, como decíamos, fue un fracaso bastante grande. Luego, Innistrad, Crimson Bau, de Vampiros, las cosas buenas, que a los jugadores le gustó ver mecánicas que repetían entre dos expansiones consecutivas, por supuesto, este es el problema típico del cual hemos hablado ya varias veces, de pasar de bloques de tres expansiones, a bloques de dos expansiones, a bloques uniexpansión, que tiene el problema de que no hay una continuidad de una expansión a la siguiente. Cada expansión es una burbuja aislada del resto de expansiones en estándar, de tal manera que si quieres montar un mazo con sinergias, tienes que coger cartas básicamente solamente de una expansión, porque en el resto de expansiones no hay cartas que apoyen estas sinergias, y ahora al sacar dos expansiones de Innistrad, pues pudieron darle una cierta continuidad, y esto creo que es algo que van a intentar mejorar en el futuro. Que la mecánica de Blood, los tokens de sangre, funcionó muy bien, sí, es una mecánica chula. Que las cartas de Drácula, las cartas especiales con el tratamiento de Godzilla, que fueron bien recibidas, ¿ok? Que la temática de una boda entre vampiros fue divertido, pues sí, mira, fue una cosa nueva de Magic, y ambientado en Innistrad, boda de vampiros y tal, la verdad que estuvo bien. Lecciones, cosas que no salieron bien de todo, pues que no se sentía, no crearon un ambiente de terror, porque claro, era una festividad, una boda, era alegría, no se sentía como de terror, como Innistrad realmente, quizás se le fue un poquito a la mano con la celebración, y se necesitaba algo más de gore. Que las mecánicas Training, Cliff y Exploit, pues no gustaron mucho, a mí Training me gustó, y Exploit por supuesto, pero Cliff, la verdad que Cliff, a Cliff se lo podían haber ahorrado. Que los formatos delimitado dependían demasiado de las bombas, si te abrías una bomba, una carta rara buena, pues ganabas, y si no, pues perdías. Y que los vampiros tampoco eran muy buenos. Al contrario de los hombres lobos, sí había suficientes vampiros, pero no eran demasiado buenos. Kamigawa de Nion Dynasty, cosas buenas, que fue la expansión que más triunfó del año. Bien, el regreso a Kamigawa triunfó, me alegra mucho saberlo. Que a los jugadores le gustó el conflicto principal entre tradición y modernidad. Pues sí, pues sí, pues está chulo, eso siempre mola. También, que las referencias del Kamigawa original, pues gustaron, por supuesto, las referencias al pasado de Magic, a los jugadores que llevan muchos años jugando, siempre le gustan. Y a los jugadores que llevan menos, también le gustan, porque les despierta la curiosidad por interesarse por la historia de Magic y las expansiones que salieron cuando ellos no jugaban. Que en limitado era súper divertido, pues sí, el limitado de Kamigawa, todo el mundo coincide en que estuvo muy bien, muy bien, y de hecho se puede volver a jugar, durante dos semanas, desde hoy, así que hay que recuperarlo. Las mecánicas gustaron, que a los jugadores le gustó la ejecución de la temática cyberpunk, la ambientación cyberpunk, y que gustaron mucho las versiones japonesas de cartas, desde las tierras básicas a las otras, pues que gustaron mucho. Cosas que no salieron muy bien, que los jugadores querían más Kamigawa, solo una expansión, y por qué no dos, como Innistrad, por qué no dos, pues solo una. Pero bueno, ya regresaremos a Kamigawa, porque viendo cómo triunfó, seguro que ya están colocando otra visita a Kamigawa para el futuro, así que veremos Kamigawa otra vez en tres, como mucho cuatro años, seguro. La expansión no recuperó elementos del Kamigawa original que a los jugadores le hubiera gustado. Claro, todo el mundo esperaba algunas cosas, que no volvieron, por ejemplo, los espíritus como protagonistas, los kamis, y algunas otras cosas. Que no siempre estaba claro cuando una criatura era un encantamiento o artefacto, porque había, por un lado, criaturas encantamiento, y por otro lado, criaturas a artefacto que se convertían en un equipamiento, entonces esto era un poco confuso al tener las dos cosas en la misma expansión, cierto. Que era un poco complejo en exceso, también es cierto, lo de, bueno, ya lo decimos, demasiado texto, demasiado texto. Y a que los jugadores no les gustó mucho la mecánica de samuráis, esto de tener que atacar con una criatura sola para que se disparen triggers y tal, pues parece que no gustó mucho, porque claro, cuando tienes ventaja en la mesa con muchas criaturas, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Pegar con una criatura solo para aprovechar los triggers? No, tú lo que quieres es pegar con todo, hombre, pegar con todo. Y no podías, porque la expansión, las mecánicas, te empujaban a pegar con una criatura sola. Te la ha hecho un plomo, quedaban, y ya estaba. Luego, Streets of New Capena, cosas buenas, que a los jugadores les gustó volver a ver una expansión de tres colores, sí, bien, vale, que las mecánicas gustaron bastante, vale, que había muchos diseños de cartas chulas, vale, y que a los jugadores les gustó la ambientación del plano. Bueno, yo aquí no estoy tan de acuerdo, no me gustó tanto lo de los gángsters y tal, me gustó mucho más la ambientación de Innistra, de Kamigawa, más Magic como mundo de fantasía, ¿no? Lo de los gángsters, hombre, hacerlo una vez por experimentar, pues vale, pero, no se sentía tanto como Magic. Y cosas que no salieron bien, pues que el plano era demasiado plano, es decir, que solo había, era todo lo mismo, gángsters, gángsters, y que las facciones eran muy parecidas entre sí, eran facciones de gángsters haciendo cosas de gángsters y no había mucha diferencia entre ellas. Que el limitado, el draft, concretamente, que no estaba muy bien, no estaba muy logrado, que había cosas del punto de vista creativo que eran confusas o no se explicaron bien, por ejemplo, los ángeles, decían que en New Capena antes era una ciudad de ángeles que fueron expulsados por los mafiosos y la gente se esperaba, pues entonces va a haber muchos mafiosos y pocos ángeles en la expansión y luego en la expansión había muchos ángeles porque en la historia pues regresan los ángeles al final, según parece, pero eso, es muy confuso y que las tierras de tres colores se deberían haber llamado triomes para completar el ciclo siendo todas las cartas triomes, porque ahora hay que buscar este ciclo de tierras fecheables de tres colores que entran giradas de New Capena tienen un nombre diferente de los triomes y eso, pues la verdad, lo podían haber llamado triomes, estoy de acuerdo. Y Commander Legends Battle for Baldur's Gate que nos lo cuelan aquí como una expansión porque claro, es de Alchemy aunque realmente pues meh. Cosas buenas, que bueno, que tenía diseños chulos, vale, que el Rafter ha divertido si ellos lo dicen, que perdón, esto es Commander Legends Battle for Baldur's Gate no es la de Alchemy no es la de Magic Arena esta es la de eso, la de Commander, vale, vale, que el Rafter ha divertido para quienes le guste el Rafter de Commander, que los diseños para Commander eran buenos y que gustaron, vale, y que a los jugadores les gustó la ejecución de las mecánicas, vale, lecciones que no se debería haber etiquetado como Commander Legends porque la gente se esperaba reimpresiones de cartas caras de Commander y esas reimpresiones no llegaron aquí en Commander Legends sino que llegaron luego en Double Masters 2022 lo cual fue bastante frustrante para los jugadores de Commander que pensaban que comprando y drafteando Commander Legends iban a conseguir las cartas buenas de Commander pero no, si quieres jugar Commander compra Commander Legends pero si quieres cartas buenas de Commander entonces tienes que comprar Double Masters 2022 y es como que Wizards que se quiere aprovechar demasiado de todo ¿no? que bueno, que tenía más de Dungeons & Dragons que de Commander Legends y entonces esto bueno, al intentar mezclar los dos conceptos pues no salió bien que no tenía mucho bueno, que los comandantes no parecían mucho de Magic parecían más de estos Dungeons & Dragons y que no había muchas mecánicas innovadoras y aquí se acaba el tema nos habla de estas cinco expansiones las cuatro de Standard más la de Commander y bueno, en general supongo que fue un buen año un año también en el que se recuperó el Magic de cartón bastante que esto es algo que comentaba después del Impact ¿no? que el Magic de cartón se está recuperando la gente está volviendo a ir a las tiendas a torneos a jugar en cartón no solo en online y eso es una cosa buena porque es el Magic de verdad vale, pues esto es todo lo que habíamos de decir sobre las noticias de la semana como decía este es un podcast breve pero voy a terminar con una nota personal una nota personal diciendo que dentro de siete días exactamente a la hora que debería estar saliendo el pego con todo en directo pues no lo estaré haciendo porque estaré en un avión volando hacia Corea del Sur donde estaré las próximas cinco semanas es decir durante seis viernes estaré fuera y no habrá pego con todo porque desde Corea pues no me voy a poner a grabar el podcast porque voy para otras cosas es un viaje que llevo dos años intentando hacer pues esto del coronavirus nos ha dañado mucho a todo el mundo le ha afectado lo del coronavirus de una manera o de otra así que bueno durante estas cinco semanas las necesito las necesito para desconectar del trabajo desconectar de todo en general disfrutar de la familia y a la vuelta supongo que volverán los pego con todo y digo supongo porque quién sabe quién sabe lo que puede pasar al final esto ha estado bien llevo casi dos años haciendo pego con todo cada semana solo me salté uno hace dos o tres semanas cuando fue del impact pero está bien es divertido me gusta hacer los viernes este repaso a la actualidad del magic comentando y luego y luego subirlo como podcast también y como vídeo en youtube y todo eso pero bueno eso que durante estas semanas me quiero olvidar de todo bastante y si ya normalmente en redes sociales estoy bastante desconectado porque las notificaciones sobre nuevo contenido de artículos podcast vídeos de otra gente son automáticas y yo como persona pues manualmente poco poco hago en redes sociales y al no ponerme a hacer streams ni podcast pues eso que no sabréis mucho de mí pero estaré bien estaré bien si queréis ver cómo me va me podéis seguir en instagram que ahí supongo que aprovechando que ando por ahí pues pondré alguna fotillo y alguna cosa y eso que nos vemos a mediados de septiembre espero que paséis un buen verano que queda casi todo el mes de agosto todavía y un buen comienzo de septiembre que juguéis mucho magic que juguéis mucho magic sobre todo de cartón que vayáis a las tiendas que vayáis a torneos que queréis con vuestros amigos a jugar lo que sea como si es commander es igual o premodern o lo que queráis pero jugad a magic magic desde el punto de vista social de ir y jugar con gente y luego si son proxys da igual o si son cartas que tengáis en una caja de zapatos eso es lo de menos el formato las cartas es lo de menos pero juntaros con con vuestra con vuestro grupo de amigos o de familiares o de lo que sea y a jugar a magic que es divertido y eso que disfrutéis del verano amigos nos vemos a la vuelta y no tengo nada más que decir muchas gracias a todos de verdad de corazón os lo digo muchas gracias por la compañía chao y no tengo nada más que decir y no tengo nada más que decir